¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Lucero para los que aún no me conocen y si ustedes son nuevos por aquí los invito a suscribirse. Aquí abajito van a encontrar un botón rojo que dice suscribirse, píquenle ese botoncito y ustedes quedarán suscritos a este canal. También los invito a activar su campanita de notificaciones para que así sea más seguro que YouTube les avise cada que yo tengo un nuevo video. Y si no se quieren perder de nada de lo que yo les comparto por mis redes sociales, pues los invito a seguirme por allá. Me mantengo un poquito más activa en Instagram, le estoy echando un poquito de ganas a TikTok, así es que ¿qué están esperando? Vayan y síganme por allá. Y pues bueno, como ustedes ya se pudieron haber dado cuenta, en esta ocasión les voy a presentar lo que son mis productos terminados, pero ustedes se estarán preguntando ¿y qué hace José de nuevo por aquí? Hola, otra vez aquí de vuelta. Bueno, pues es que en esta ocasión nuevamente estamos colaborando con la marca Dosier. Por si ustedes son nuevos por aquí, llegaron, no saben ni cómo a este video o simplemente no han visto los dos videos anteriores que tenemos colaborando con Dosier, pues les explico. Dosier es una marca de perfumes inspiradas en esas esencias icónicas, en esas esencias famosas, en esos perfumes de alta gama, pero a una fracción del precio. Eso sí, respetando lo que es la calidad del producto. Y digamos, ¿qué nos ofrece de novedoso Dosier? Bueno, en primera Dosier es una opción muy minimalista, tanto en lo que son sus botellas como en lo que son sus empaques. Y lo que nos ofrece Dosier, a diferencia de las otras compañías, pues es que cuando recibes tu producto, te va a llegar este, el tamaño original que es de 50 mililitros, y también te va a llegar uno así pequeñito, digamos que es un tamaño muestra. ¿Y por qué llega este tamañito? Bueno, pues este te llega porque esa es la garantía de Dosier. Al comprar productos por internet, tú no sabes si realmente te van a agradar, entonces tú pruebas primero lo que es el tamaño muestra. Si al probar el tamaño muestra a ti te agrada, pues adelante, ya puedes comenzar a utilizar lo que es el tamaño original, pero en dado caso de que por X razón a ti no te llegara a gustar el perfume, bueno, pues puedes regresar lo que es la botellita de 50 mililitros totalmente sellada sin haberla utilizado, y Dosier te va a reembolsar tu dinero sin hacerte ninguna pregunta. Así es que esa es una de las ventajas que nos ofrece Dosier. Y sí, digo una de las ventajas, porque otra de las ventajas que tiene Dosier son sus precios sumamente accesibles, ya que ellos comienzan desde los 29, 39 y 49 dólares. Cuando esas marcas, digamos que lujosas, esas marcas icónicas, pues sus precios comienzan entre los 150 hasta los 400 dólares. Así es que es un ganar o ganar con Dosier. Este, como les dije, es nuestro tercer video colaborando con la marca Dosier, y en esta ocasión yo estuve eligiendo esta esencia que se llama Spicy Orchid. Está inspirado en un perfume de Tomford que se llama Black Orchid. Por aquí les voy a estar dejando el precio del perfume de Tomford y también el precio del perfume de Dosier. La verdad es que es una diferencia de precio. Y les voy a ser sincera, este no es uno de los aromas en los que yo ronde mucho. Es un poquito más dulce de lo que a mí me gusta, pero sí me gustó. Ahorita son la 1.43 de la mañana, por aquí les voy a mostrar la hora, son la 1.43 de la mañana, y pues aún tenemos aroma, aún huele nuestro perfume. Y créanme que hoy sí hemos andado haciendo cosas, anduvimos allá afuera asando carne y eso, y pues todavía nos llega ese aroma, así es que creo que es una muy buena duración para haber hecho cosas en el exterior, cosas que se impregnan en tu aroma. Y lo que les voy a decir, que no es como que no me gustó, pero la diferencia del perfume anterior es que este su intensidad es menor. No su duración, su duración es la misma. Pero digamos que este es un poquito más sutil, o sea, cuando te lo pones, hueles más suavecito, así como más recatado. Y el otro es así como que más escandaloso. Y en cuanto al otro, me estoy refiriendo a este, que es el Oriental Cherry, que es el del video pasado. Pero bueno, si ustedes quieren saber qué es lo que yo pienso acerca de este video, ah, perdón, acerca de este perfume, los invito a ver el video anterior. ¿Y cuál fue el que estuviste eligiendo tú? Este yo elegí el de Spicy Vanilla, que fue inspirado en el perfume de Nori, de Time For, y esta duración y la densidad de este perfume son buenas, duran un buen rato, pero no es un perfume que yo me inclinaría, porque es muy dulce para mi gusto. O sea que te gusta más como el del video anterior también. Sí, el del video anterior me gustó más, que es el Mosky Ogmos, que es un olor más cítrico que yo me inclinaría. Ok. Bueno, pues si ustedes quieren saber un poquito más acerca de los perfumes que hemos estado probando anteriormente, los invito a ver esos videos. Y como les dije, pues esto es una colaboración con ellos, a mí no me están pagando nada, simplemente estamos recibiendo el producto para probarlo. Así es que les voy a estar dejando ahí abajito el link para que ustedes puedan ir a visitar la tienda de Dosiel. Y ahora sí, vamos a comenzar con lo que son mis productos terminados. Muchas gracias por acompañarme, mi amor. Adiós. Y recuerden, viene el Día del Padre. Bueno, y como les comenté, tengo bastantes productos terminados, así es que vamos a comenzar. Voy a comenzar por este producto. Este es un jabón corporal de la marca Vogue. Y no sé si ustedes recuerdan, este me estuvo llegando mediante Influenster. La verdad ya tengo aproximadamente como un mes que me lo terminé, o sea, hasta que ya no le salió más. Y es que este sí lo estuve utilizando día tras día tras día que me bañaba. Me encantaba la sensación que dejaba en mi piel. Me dejaba una piel humectada. O sea, cuando yo salía de bañarme, no tenía esa necesidad de correr a ponerme crema. Sentía mi piel muy a gusto. Claramente sí me ponía mi crema, pero no me dejaba esa sensación pesada del jabón. De hecho, lo llegué a utilizar con mi niño, que mi niño tiene la piel sensible, él tiene eczema, entonces no puedo utilizar cualquier jabón y no le causó ninguna irritación. De hecho, también noté que se le sentía su piel así como hidratada. Así es que si tengo la oportunidad y veo este producto en la tienda, sí lo estaría comprando y se los recomiendo. Y siguiendo con lo que son productos de ducha, paso con este juego de productos, que es el shampoo y el acondicionador. Estos son para cabello teñido. Ay, muchachas, no saben... Y después de ese incidente que me pasó, queriendo oler por última vez lo que es el acondicionador, pues les diría que este es un producto que sí les recomiendo desde la primera ocasión que yo los probé, les comenté que yo ya había probado anteriormente lo que es esta marca y la línea de shampoo y acondicionador. La verdad es que sí cumplen lo que prometen, sí te alargan el color de tu cabello teñido, sí te lo protegen, digamos que te dan ese cuidado, ese apapacho a tu cabello y la verdad es que te dejan oliendo el cabello súper, súper rico. Así es que igualmente estos son productos que yo sí volvería a comprar y que les recomiendo. De ahí me voy a estar pasando a estos jabones faciales, ambos me llegaron en BoxyCharm, así es que yo no estuve pagando como que directamente por ellos, pero les voy a decir que cualquiera de los dos los compraría, pero sin pensarlo. Este, al principio yo estaba como que muy renuente, como que no le tenía fe a este producto, pero me terminó callando la boca, me terminó tapando la boca, porque me encantó. Este era en versión líquida, pero al momento de tú apretar el dispensador, contaba con dispensador, salía en forma de espuma. Es esa espumita que se siente muy suave en tu rostro, que sientes que te está limpiando, y digo sientes porque la espuma no es realmente como que la que te limpia, eso es algo que juega con nuestra mente. Y este otro también, este también hace bastante espuma, este hace más espuma que este, este es como una versión gel, y ya cuando te lo pones comienza a hacerles la espuma, pero este me encantaba, o sea, dejaba mi piel muy tersa, no dejaba mi piel así toda chupada, de verdad sentía la limpieza con este jabón, así es que cualquiera de estos dos, súper recomendados, recuerden que yo tengo piel mixta a grasa, yo tengo grasa en lo que es la zona T, y un poquito de resequedad en lo que es esta zona, así es que eso puede influir en los gustos que yo tengo, no todo nos va a servir igual a todas las personas, pero sí se los podría recomendar, les podría decir que el de Glam Glow es un poquito más universal. Y pasando al siguiente producto, es esta crema humectante de la marca Fasia, la verdad es que sí me agradó, pero no en ese grado así como de hacerme adicta a este producto, me gustaba mucho su consistencia, era de esa presentación tipo gel, entonces para las que tenemos piel grasa, esas presentaciones en tipo gel, nos vienen súper súper bien, porque son muy ligeritas, muy fáciles de absorber, y no te dejan esa sensación tan oleosa en el rostro. Aquí dice que es para todo tipo de piel, pero sinceramente creo que para una piel seca, no vendría muy bien, siento que le faltaría hidratación, si volvería a comprar este producto, sinceramente necesitaría encontrar una muy buena oferta, para volverlo a comprar, o sea es un buen producto, pero no a tal grado de necesitar volverlo a comprar. Y por aquí tengo estas otras dos cremas, estas son de la marca Sunday Relief, me parece que así se pronuncia, y estas tenían una consistencia muy rica, digamos que muy acuosa, se sentían súper refrescantes en la piel, y de hecho aquí dice que es una water cream, estas prometían dejarte como que una piel muy radiante, muy glowy, y sí, sí me dejaba ese tipo de piel, pero lo que no me gustaba, es como que te dejaba la sensación también de una piel grasosa, no extremadamente grasosa, pero para alguien que tiene un rostro graso, la verdad es que esa sensación no se disfruta, a lo mejor en una piel seca, se disfrutaría un poquito más, así es que lo que yo estuve haciendo con estas cremas, yo las utilicé en el tiempo de frío, que es cuando mi piel se reseca un poquito más, y necesita un poco de mayor hidratación, fue cuando yo me terminé estas cremas, algo que tampoco me terminó de agradar, fue su aroma, tenía un aroma así como a hierba, pero no a hierba rica, ustedes saben que hay hierbas que disfrutas el aroma, no, tenía un aroma así como a pasto recién cortado, algo así, no me agradaba sinceramente el aroma, pero al final como que le fui agarrando el modo, a lo que era la consistencia que dejaba en mi piel, pero definitivamente estas si no serían unas cremas, que volvería a comprar, y hablando de cremas, tengo por aquí esta de Avino, esta es de su línea de bebés, y como les mencioné, mi niño sufre de eczema, entonces tiene que tener su piel sumamente hidratada, y esta es de las pocas cremas que nos han funcionado, créanme que hemos probado bastantes cremas, pero esta de la marca Avino, definitivamente si sus niños tienen eczema, o sufren de piel muy reseca, la verdad es que esta les va a ayudar, no es de las más económicas que hay en el mercado, pero sinceramente vale la pena lo que pagas por ella, esta crema de Good Moleculas, súper súper recomendada, comencemos con que tiene un precio de 6 dólares, o sea es un precio muy accesible, es una crema para el contorno de los ojos, me encanta que su presentación sea así en tubito, como tipo la pasta de dientes, y es que al momento de estarte aplicando tu skin care, lo menos que quieres es estar introduciendo tus dedos en las cremas, y esto pues te facilita la vida, lo único que no me gustó de esta presentación, es que se descarapela, si ven que ya le falta aquí como todo eso amarillito, y se le empieza a caer, no sé si entre que la humedad de que la tenía en el refri, y pues al momento de estarla apachurrando, se le caen estos pedacitos, y bueno fuera que fueran pedazos así de grandes, no a veces los pedazos eran muy pequeñitos, entonces al momento de aplicarla, si podías ver pequeños pedacitos de esa etiqueta en tu rostro, pero no hay problema, o sea la retirabas, no era como que el gran problema, la crema es una maravilla, o sea tiene esa presentación tipo gel, así es que es muy refrescante al momento de ponerla, tenía un aroma súper rico, o sea no es un aroma hostigoso, sino es un aroma agradable, y tú podías notar, o sea cuando aplicabas la cremita, tú podías notar como el ojo en el que aplicabas la crema, primero se veía más despierto, o sea como que sí revitalizaba ese contorno de tus ojos, así es que esta crema definitivamente la voy a volver a comprar, y se las súper súper recomiendo, y siguiendo con Good Moleculas, tengo por aquí este suero de ácido hialurónico, la verdad es que me ha gustado bastante, desde su empaque que es tan simple, pero a la vez muy muy práctico, ya que contenía un gotero, esto te hace la vida un poquito más fácil, yo aplicaba alrededor de tres cuartas partes a la mitad del gotero, depende, hay días que tu piel necesita un poquito más, un poquito menos de producto, y yo sí pude notar una diferencia en mi piel, cuando estuve utilizando este suero, se sentía una piel más hidratada, se veía una piel más radiante, así es que definitivamente, estos son de los productos que sí volvería a comprar, tanto por su función, como por su precio, o sea relación precio calidad, 100% recomendado, y siguiendo con los sueros, tengo por aquí, este de la marca Glow Recipe, este se supone que tiene vitamina C derivada de la piña, y de verdad que este olía tan rico a piña, así como una piña muy muy dulce, ese es el aroma que tiene este suero, ay de verdad que me encantaba, no me lo terminé, le queda ahí un poquito de producto, no sé si ustedes alcancen a ver, es esto más oscuro que se ve al final del frasco, y es que al final se cristalizó, más o menos como cuando la miel se hace así, azucaradita, pues así se hizo este, no sé si fue por el clima o qué, pero prácticamente me lo terminé, y sí definitivamente, este sería un producto que también volvería a comprar, y por aquí tengo otra crema para lo que es el contorno de los ojos, este es de la marca QMS, les voy a decir, esta crema si me gusta, no es un mal producto, ahí está, ya está terminada, de hecho ahorita, y se las enseño que ya está terminada, porque aquí tengo una comenzada, esta la estoy utilizando al momento, y como les digo, no es un mal producto, pero no es un producto que te haga así como que sentir, esa emoción de querer utilizarlo, sinceramente no, si ustedes me dicen, un buen producto para el contorno de los ojos, a ojos cerrados, yo les recomiendo la de Good Moleculas, y por acá tengo estos pads faciales, de la marca First Aid Beauty, pero si les soy honesta, a mí no me causaron nada, o sea ni me agradaron, ni me desagradaron, simplemente, X para mí, básicamente vienen siendo estos algodoncitos, como con los que te desmaquillas, pero estos venían humedecidos, con un toner, que te ayudaba a exfoliar, y a dar brillo a tu rostro, yo no sentí nada de eso en mi rostro, de hecho, si quisiera exfoliar mi rostro, con ese tipo de algodoncitos, hay unos algodones, que ya venden especialmente, que de un lado son como más rugosos, y del otro lado son más lisos, y pues si quieres exfoliar, primero lo pasas del lado rugoso, y ya después limpias, como con el lado más suavecito, así es que por eso, este producto, pues no, para mí sería un, no lo volvería a comprar, y pues ya para terminar, tengo por aquí, estos parches, para debajo de los ojos, si les soy honesta, me gusta bastante utilizar, este tipo de productos, pero no siento, que haga nada extraordinario, o sea, si te hidrata, esa pielecita, de debajo de los ojos, a lo mejor, si te acabas de levantar, te baja un poquito la hinchazón, pero hasta ahí, sinceramente, yo no sentí así como que, la gran cosa, los volvería a comprar, tal vez, si me los encuentro en la tienda, pero así como compraría estos, podría probar cualquier otro parchecito, para debajo de los ojos, y tengo por aquí, este polvo, de la marca Beauty Bakery, era un polvo suelto, un polvo sellador, y la verdad, es que este me agradaba, bastante, sufrí, sufrí cuando se me terminó, estoy esperando, los 21 días de Ulta, para comprarlo, en los especiales, pero es un polvo, que si se lo super recomiendo, es muy finito, no te deja, esa sensación, acartonada en la piel, así es que, este definitivo, si lo volvería a comprar, de ahí paso, a este lápiz de cejas, este es de la marca, Real Hair, me agrada bastante, que de un lado, tiene su spoolie, y pues del otro lado, es la punta del lápiz, la punta es bastante finita, puedes hacer trazos, muy muy finos, no sé si ahí, se va a alcanzar, a ver con lo que queda, del lápiz, pero, lo que no me gusta, es que traía, muy poquito producto, y esto, se despinta, súper fácil, miren, quiero que vean ustedes, supongamos, que no vas a tallar, tu ceja, así, verdad, pero, si por algo, se te olvida, y haces esto, pues, te quedas, sin la mitad, de tu ceja, a medio día, entonces, esa es la parte, que no me gusta, si lo volvería a comprar, sinceramente, no, yo casi, no hago mi ceja, con este tipo de productos, entonces, creo que esa sería, la mayor razón, por la que no volvería, a comprar este producto, este corrector, de Maybelline, era uno, de mis favoritos, y como ustedes, pueden ver, no está terminado, la razón, por la que no está terminado, es porque me comenzó, a causar alergia, no sé en realidad, si soy alérgica, a algún componente, en específico, de este corrector, pero, comencé a ver, que me lloraban los ojos, cuando me maquillaba, empecé a descartar productos, y lo único, que había en común, era este corrector, lo dejé de utilizar, y se acabó, se acabó la enfermedad, así es que, si ustedes me preguntan, el producto sirve, si, si sirve, se los recomiendo, pues, si se los recomiendo, como un corrector, pero, realmente, no sé, qué es lo que me causa alergia, así es que, úsenlo con cuidado, si es que lo llegan a comprar, recuerden, que cada cuerpo, es diferente, cada una, reaccionamos diferente, a cada producto, el primer para ojos, de Bisú, sinceramente, este es un producto, que sí les recomiendo, así, de sí o sí, lo tienen que probar, si ustedes tienen acceso a Bisú, de verdad, no se van a arrepentir, es muy amigable, para las personas, que vamos comenzando, a maquillarnos, hagan de cuenta, que cuando lo aplican, se seca, como si hubieras aplicado polvo, o como si ya hubieras sellado el primer, o sea, te da esa chance, de poder trabajar tus sombras, no te deja esa sensación pegajosa, que muchas veces, es lo que provoca, que nos queden parches, esto me agradó bastante, he escuchado de chicas, que dicen que se les seca el producto, a mí no me ocurrió, déjenme saber, si ustedes lo han probado, y se les llegó a secar, pero sinceramente, yo le di, hasta que ya no les salió más, y de verdad, súper súper recomendado, y ya casi para terminar, tengo estos dos pegamentos, de pestañas, este es de la marca Duo, y este otro, es de la marca Starlet, tómenle captura a este, porque este de verdad, que vale oro, este mi prima, me lo consiguió en Ebay, y les puedo decir, que este es así, como que contra viento y marea, no se les va a despegar, la pestaña, con este pegamento, es muy amigable, a mí no me ha hecho reacción, la verdad, es que este sí, se los recomiendo bastante, en cambio, este de Duo, la verdad, es que ya tiene mucho tiempo, que yo no utilizo la marca, porque igual, como que hacía, que mi ojo llorara, y siempre la pestaña, se me terminaba despegando, aquí de la parte interna, del ojo, entonces, definitivamente, por un buen tiempo, no he comprado Duo, y no estoy considerando, volver a comprarlo, bueno, y pues ya para terminar, tengo por aquí, este protector de calor, la verdad, es que este, me agrada bastante, no es la primera vez, que lo utilizo, lo volvería a comprar, claro, que lo volvería a comprar, ahorita estoy utilizando, el de BoxyCharm, el que me llegó, en versión aerosol, y les voy a decir, que sí me ha agradado bastante, aunque creo que aquel, es un poquito, más elevado el precio, pero, pues todo depende, de cómo ande nuestra economía, y de las necesidades, que tengamos, en ese momento, eso es todo, por el video, del día de hoy, de verdad, espero que les haya gustado, muchísimas gracias, a Dosier, por haber colaborado, con nosotros, en este video, allá abajito, les dejo, todos los enlaces, tanto de Dosier, como de los productos, que yo logre, encontrar los enlaces, díganme, si ustedes han utilizado, alguno de estos productos, si les interesa, utilizar alguno de ellos, déjenme cualquier cosita, por allá abajo, en sus comentarios, ya saben, que yo gustosa, les respondo, les mando un besote, un abrazo bien fuerte, y nos vemos, en un siguiente video, bye, pero ustedes dirán, y que hace José, por aquí, otra aquí ves de vuelta, otra aquí ves, ahí va,